Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno, aquí tenemos a la gloriosa Guardia del Mar de Lózer con dragón estelar de fondo. Y bueno, hoy vamos a comentar una batalla entre Altos Elfos y Guerreros del Caos enviada por Niazar al canal, ¿vale? Bueno, tenemos un ejército de Altos Elfos donde tenemos presencia de Lanceros, tenemos presencia de Leones Blancos de Cracia, tenemos Maestros de la Espada, aquí los tenemos, como siempre mola un montón, aquí tenemos también un Señor del Conocimiento en el fondo, la verdad que muy chulo, todos Leones Blancos, más Lanceros, Guardia del Mar de Lózer, tenemos más Lanceros aquí, tenemos aquí Guardia del Fénix, ¿vale? Nunca hay que olvidarse de la Guardia del Fénix, aquí la tenemos, y como digo, Príncipe en Dragón Estelar y tenemos Yelmos Plateados por aquí. Este es el ejército alto, el Foqueligión y Azar para enfrentarse al caos, un caos. Vamos a comentarlo aquí porque va a dar tiempo a comentarlo mientras llegan las tropas. Mastines, un par en cada, o sea, una unidad en cada flanco. Tenemos una lección curiosa pero que va a ser bastante interesante por parte del rival de Niazar, donde tenemos Trolls del Caos, tenemos Guerreros del Caos con armas a dos manos, una línea bastante larga, tenemos Paladinas Esperiantes, tenemos un Sagot, Colec, un Hechicero del Caos del Saber de las Sombras, a ver, y tenemos, bueno, Mastines ya lo hemos dicho, ¿no? La verdad que es curiosa la lección de magias, ahora lo vamos a comentar. La lección de magias del Hechicero del Caos de las Sombras, vamos a avanzar un poquito más rápido hasta que se coloquen porque, bueno, aquí hay un par de titubeos en torno a por dónde afrontar, ¿no? esta batalla por parte de los Guerreros del Caos. Vale, aquí veis que Niazar empieza a lanzar unas cuantas flechas aquí, disparo de advertencia por parte de la Guardia del Mar del Ocer, está buscando un poco la vía, ¿no?, para Colec y para el Sagot para aplastar, ¿no?, para hacer esa demolición que ya todos sabemos o que todos tenemos bastante interiorizada cuando lo vemos enfrente, incluso cuando lo utilizamos. Y, bueno, como veis, se salva de disparos y demás. La verdad que, por ejemplo, Niazar en este caso ha optado por un Señor del Conocimiento que le va a aportar esa regeneración para tratar de estirar al máximo la destreza ancestral que tienen los Altos Elfos, lo podemos ver aquí. A ver, un momento, ¿no?, pues para estirar esta habilidad que sabéis que se desactiva cuando el 50% de tus puntos de golpe, cuando pierdes más del 50% de tus puntos de golpe, ¿no? Entonces, bueno, él ha optado por el Sorber Espíritu, que también es interesante, y la regeneración. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta a veces contra el Caos, cuando tienes acceso a ello, claro, utilizar la red, ¿no?, el Hechicero de la Luz, la red, es bastante útil porque puedes separar monstruos, puedes fijarlos para pegarles un poquito y tal. Entonces, bueno, a veces también tenéis que tener en cuenta que se buguea un poco la red con los monstruos, pero la verdad que cuando te vienen un par de Sagot puedes llegar a ser bastante útil porque puedes aislar un personaje, puedes aislar un Sagot, y te puede ir bastante bien. Entonces, aquí, por ejemplo, el rival de Niazar ha utilizado el Miasma de Melkoth contra la Guardia del Fénix, lo cual me parece bastante interesante porque le ha quitado una cantidad decente de herida y, como os he dicho, la habilidad esta, ¿no?, del dominio marcial se va a desactivar cuando pierdan el 50% de los puntos de golpe, con lo cual no está nada mal. No está nada mal ir avanzando una tropa que tiene resistencia física, como del 30%, como es la Guardia del Fénix. Entonces, no está nada mal esa elección que hizo de la magia porque cuanto antes le quites la habilidad de facción a las tropas de los altos elfos, más fácil te van a hacer terreno, ¿no? Entonces, bueno, aquí se va a venir ya lo realmente importante, ¿no?, lo realmente impactante de la batalla y es que Kolek está, ahora mismo está un poco empapado en su propia sangre, tampoco le han disparado tanto como para que esté así, pero ahora directamente se va a empapar de sangre de elfo. Fijaos aquí, la primera mazada, ¿no?, que mete es bastante tocha y todo el mundo teme, ¿no?, cuando te llega esta masa de tropas, esta masa de monstruos, trolls, un sagot, el Kolek, la verdad que ¿quién puede resistir? Incluso paladines aspirantes, ¿quién puede estarse ahí sin temblar un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver el resto de cargas, aquí vamos a ver cómo los lanceros también se van a tener un poquito de pelea, ¿no? Van a tener un poco de pelea con los trolls del caos, fijaos cómo vuelan. Los guerreros del caos con armas a dos manos son una bestialidad, son una grandísima tropa y la van a sufrir aquí los lanceros también, por otro lado lo van a sufrir los leones blancos de gracia, que es cierto que es un combate mediadamente igualado porque son tropas que están un poco diseñadas para lo mismo, ¿no? Los guerreros del caos con armas a dos manos y los leones blancos, aunque también, de hecho, fijaos cómo llevan las hachas a dos manos, ¿no? Son un poco espejo, ¿no?, este combate. Pero claro, cuando tienes un Sagot al lado, cuando tienes terror por ahí, cuando tienes esos monstruos que te están fastidiando, pues es bastante complicado aguantar, ¿no? Lo van a tener bastante crudo los leones blancos en esta batalla. Bueno, aquí vamos a ver cómo lo guardia del fénix, pues va a tratar de contener a Sagot, a Kolek, va a tratar aquí también de aguantar un poquito a los trolls. Van a cargar aquí al frente para estoicamente demostrar su valía y tratar de frenar a las hordas del caos. Y bueno, aquí tenemos más combate de leones blancos. Tenemos también, por ejemplo, guerreros del caos con mastines también aquí de por medio, lanceros. La verdad que me vale mucho ver tropas, ¿no?, del mal, ¿no?, y del bien enfrentarse. La verdad que queda muy chulo el tema de los colores y tal. También las tropas ya medianamente ensangrentadas, algunas, ¿no?, de los altos elfos y del caos. La verdad que es muy chulo el tema de los colores y ya os he confesado ya más de una ocasión que me encanta el combate en el desierto. Me gustan mucho los mapas desérticos. Y bueno, aquí vamos a ver cómo el príncipe viste a Kolek, ¿vale? Va a embestir a Kolek, que también ha recibido un sorber espíritu. Aquí, un poco tratando de evitar que comas Kolek mucho sorber espíritu, llega el ogro dragón Sagot a por el señor del conocimiento y fijaros la cantidad de vida que le va a quitar. Nada, es bestial, ¿no?, lo que te puede hacer un Sagot en nada de tiempo. Aquí Niazar va a tratar de responder un poco a ese ataque del Sagot. Le pega alguna que otra, pero va a ver que esto necesita ser evitado a toda costa porque el hechicero del caos, del saber de las sombras, le ha utilizado la magia del adversario debilitado reduciendo sus prestaciones, sus estadísticas de cuerpo a cuerpo y ofensa cuerpo a cuerpo. Lo ha sobrecargado, con lo cual la duración es bastante más extensa. Y esto va a prohibir que el dragón estelar se quede mucho tiempo en el suelo a costa de que el señor del conocimiento lo vaya a pasar un poquito mal. Pero bueno, la verdad que una retira de tiempo está siempre justificada cuando puedes perder o puede ser un mal mayor. Entonces aquí el mal un poco menor era que el señor del conocimiento siguiera presionado mientras, por ejemplo, aquí veis como trata de tirarle un aliento de dragón. Al estar en movimiento lo falla. La verdad que desafortunado ese movimiento para los intereses de Niazar, pero bueno, el rival también juega. Y el Sagot está bastante obcecado con pegarle al señor del conocimiento. Entonces, bueno, aquí sigue un poco puteado el príncipe. Aquí la guardia del mar de Lothar entre estos mastines que la verdad que habían salido derrotados en combate. Pero una vez llega el señor Kolek, pues los espanta. Los yelmos plateados también se llaman Miesma de Melkoz. Y aquí, vale, aquí llega el príncipe y el príncipe va a darle una visita al hechicero del caos de las sombras. Fijaros, le hace bastante daño en la carga. La verdad que el dragón estelar es bestial. En ese sentido hace muchísimo daño. Aquí justo, justo, justo a tiempo el príncipe logra evitar a Kolek y salir otra vez al cielo. Pero la verdad que las tropas de los altos elfos empiezan a sufrir mucho. La verdad que el combate está en un punto bastante álgido y está bastante decantado ahora mismo por parte del caos porque los guerreros del caos con armas a dos manos lo están haciendo muy muy bien contra la mayoría de las tropas de Niazhar. Fijaos aquí la guardia del mar de Lothar trata de aguantar, pero la verdad que los guerreros del caos con armas a dos manos siempre van a dar mucha caña a la guardia del mar. Los van a masacrar bastante. Y aquí fijaros como la guardia del Fénix, como los trolls, se enfrentan también aquí pues todo tipo de tropas y tal. Pero está bastante complicado para los intereses de Niazhar en este caso, ¿vale? El Ogro Dragon Sagot pues le sigue pegando al Señor del Conocimiento que se está tratando de regenerar. Aquí va a bajar el Príncipe, vamos a ver el daño que le hace. Aquí va a tratar de remontar un poco la partida a Niazhar porque le va a intentar de pegar, ¿no? Le va a intentar pegar hostias al Ogro Dragon Sagot por la espalda mientras el Señor del Conocimiento se lleva la peor parte del enfrentamiento. La verdad que aquí el Señor del Conocimiento estuvo presionado de principio a fin en la partida y la verdad que, bueno, en este caso le sirvió, esa parte del combate le sirvió a Niazhar para remontarle un poco al Ogro Dragon Sagot, a dar unos cuantos golpes con el Dragón Estelar. Mientras que Kolek estaba un poquito en la lejanía. No estaba mal en ese sentido porque la verdad que Kolek estaba luchando contra leones blancos, contra yelmos plateados también que tenemos por aquí. Estaba luchando contra ciertas tropas y la verdad que está un poco, pues, distraído, ¿no? En este momento. Entonces, bueno, aquí ahora también se anima un poco el hechicero del caos. Aquí nunca deja el jugador del caos al Señor del Conocimiento, como podéis ver, tranquilo. Aquí le mete otro golpe. ¿Cuánto queda para el Señor del Conocimiento? Un punto de golpe. Un punto de golpe le queda al Señor del Conocimiento. Muy, muy castigado, como habéis visto en la partida. Y ahora Kolek, vamos a ver. Kolek aquí ya viéndose victorioso contra el Señor del Conocimiento. Y bueno, en general, contra una buena masa de tropas, para qué negarlo. Vas a estar un buen golpe aquí. Vamos a verlo. Vas a estar aquí un buenísimo golpe. Y aquí, entre toda esta pila de sangre y de gente un poco, pues, espachurrada, pues, logra abatir finalmente al Señor del Conocimiento. Que la verdad que ofreció bastante resistencia, la verdad, para estar a pie y demás. Y para estar siempre presionado por el Sagot, por Kolek, por el hechicero. Estuvo siempre presionado. Entonces, Niazar aquí va a salir un poquito, otra vez con el Príncipe. Va a aguantar un poquito esa pérdida. Y aquí las cosas, la verdad, que ya pintaban un poquito mal para Niazar. Pero, lo cierto es que, pues bueno, vais a empezar a ver cómo se empieza a traducir en la barra de poder. Fijaos cómo está tomando bastante ventaja el caos. Sobre todo porque Kolek está bastante enterito. Porque, bueno, las tropas están un poco, fijaos cómo están bastante colapsadas, bastante encerradas aquí. Hay tropas por aquí que marginalmente están ofreciendo algo de resistencia, pero no gran cosa, la verdad. Y aquí un aliento de dragón directo al Ogro Dragón Sagot. Esta vez no se va a librar. Esta vez va a sufrir todas las consecuencias de ese aliento de dragón. Y el Ogro Dragón Sagot sale derrotado en combate. Huye del combate y se va, ¿no? En el momento que aprovechan Niazar para meterse la masacre letal, que da una bonificación bastante bestia. Fijaros en la fuerza del arma que tiene ahora mismo el dragón estelar. Va a empezar a dar golpes a directo y siniestro a Kolek, que está en... Le está dando en el lomo, le está castigando el lomo a Kolek, ¿vale? Kolek todavía no responde al combate. Y eso va a ser aprovechado por el dragón estelar para seguir castigando, para seguir golpeando una y otra vez a Kolek. Kolek no quiere ceder todavía al terreno. Sin embargo, se lleva otro golpe más. Y aquí vais a ver el momento álgido de la batalla como si fuera o como si se tratara de un mal actor secundario, ¿no? De especialista secundario, Kolek cae derrotado. Recibe el golpe, ¿no? Se queda así como un poco parado y luego da una voltereta. Por eso digo que es como una especie de mal actor o mal especialista, ¿no? De cine de acción. Me hizo bastante gracia eso cuando lo vi la primera vez. Pero el combate da un giro tremendo porque fijaros en dónde está la barra de poder. La pérdida del general va a suponer un daño moral a las tropas bastante grande. Pero vais a ver cómo Niazar va a gestionar este final de partida que la verdad que se le había puesto bastante de cara con la pérdida de Kolek. Aquí, fijaros, ¿vale? Vamos a ver cómo se van a derretir estos guerreros del caos. Fijaros, ahí empieza a caer todo el aliento de dragón en diagonal sobre esta tropa de guerreros del caos que estaba luchando contra Lanceros. Y fijaros cómo le van a bajar los puntos de golpe y cómo le va a bajar también sobre todo la moral. Fijaos en el impacto moral que tiene ese daño, ¿no? Del aliento de dragón tremendo. Y fijaros cómo la barra de poder empieza a darse la vuelta. Fijaros también cómo la Guardia del Fénix aquí ha luchado bastante estoicamente durante todo el combate. Por eso decía que el tema del Miesma de Melkoth quizá haberlo castigado más en ese sentido a la Guardia del Fénix. Podría haber sido bastante interesante para el caos porque... Fijaos cómo la Guardia del Fénix no se ha movido en todo el combate de ahí. Cómo ha estado aguantando ahí todo el rato. Y cómo los trolls del caos ahora, es verdad que ya sin el apoyo de su general y caídos, derrotados en combate. No es una tropa que destaque por su moral. Pero claro, con el modificador que le está aplicando ahora todas las tropas de alrededor y esa presión del enemigo. La verdad que se terminan de caer por completo. Y aquí, por ejemplo, el Hechicero del Caos está siendo presionado por los Yelmos Plateados. Aquí lo veis, bastante presionado, evitando que se reagrupe en cualquier momento el Hechicero de las Sombras. Aunque la verdad que nada podía hacer tampoco el Hechicero de las Sombras ya al lado del dragón. Una bajada más aquí contra los Guerreros del Caos. Entonces aquí la huida va a empezar a ser masiva por parte de los Guerreros del Caos. Y ya realmente los Guerreros del Caos, todas las tropas huyendo, el Sagot por ahí de fondo, se van a desmontar. Y finalmente se traduce en una victoria para el Bando de los Altos Elfos. Una batalla muy, muy ajustada, muy, muy justita. Donde hemos visto remontada, que eso siempre es muy divertido de ver, siempre es interesante de ver. Y muy luchada, bastante luchada por ambos jugadores, bastante bien jugada por ambos jugadores. Donde, pues finalmente, el dragón estelar, destacó la supremacía del dragón estelar por encima de los ogros dragón Sagot. Colec y el ogro dragón Sagot. La victoria fue para el compañero alado. Y bueno, pues fijaos como los Guerreros del Caos, la verdad que en coste de prestaciones, los Guerreros del Caos con armas a dos manos. Es una tropa genial, la verdad. Al final, claro, cuando tienes un dragón que te tira un aliento, cuando te cargan por la espalda un dragón o lo que sea, realmente no hay mucho que puedas hacer. Pero en lo que es enfrentamientos de infantería, fijaros como han dominado bastante. También fijaros que el papel de los Trolls del Caos no han estado nada mal, no han estado para nada mal en ese sentido. Han respondido bastante bien, realmente. Y ya os digo, en esos pequeños detalles, en esa pequeña gestión de los personajes, al final salió victorioso ni azar porque el dragón estelar dominó el combate. El señor del conocimiento fue devastado, lo habéis visto en la batalla. Poco pudo hacer, la verdad, ni azar para salvarlo. Cuando te viene algo así, pues realmente poco puedes hacer porque no tienes velocidad. Este señor no se puede montar en nada para evitarlo ni nada de eso. Pero bueno, al final la guardia del Fénix estoicamente respondió, los maestros de la espada, si bien es cierto que no consiguieron un gran número de bajas, bueno, tampoco es que el ejército rival fuera muy grande, es cierto que aguantaron y pudieron volver al combate. Ofrecieron algo de resistencia y demás, que fue bastante vital para los intereses de los altos elfos. Igual que los lanceros, que evidentemente no podían hacer mucho contra esta infantería de élite, pero estuvieron aguantando el máximo tiempo posible, consiguiendo que es un señor, la verdad que digna hazaña, ¿no? De todo un príncipe de Kaledor, pues derribara o hiciera huir a uno de los ogros Dragon Sagot y eliminara al otro, ¿no? Así que bastante divertida la batalla, gracias por enviarla a ni azar, la verdad que muy interesante, muy muy ajustada, siempre mola ver ese tipo de batallas. Y bueno, en la descripción os dejaré para todo aquel que quiera enviarme una repetición, como siempre digo, para que lo sepáis, para que me quiera enviar una repetición para que la comente, si yo lo considero oportuno, eso siempre lo dejo muy claro, si yo lo considero oportuno, pues la comentaréis, si no siempre le echaré un vistazo y os diré qué me parece, o algo que me queráis preguntar, a colación de alguna batalla, yo siempre estoy disponible para eso. Entonces, os dejo un mail en la descripción del vídeo para habilitarlo, para vosotros, para que siempre podáis acudir a ese mail, por si acaso no lo sabéis de memoria, para enviarme batallas, ¿vale? Así que nada, como digo, muchas gracias ni azar por esta batallita muy divertida entre altos elfos y guerreros del caos, y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.